Volvemos al colegio Pedro J. Sosa en el sector de Calidonia, en donde en este momento da su discurso a la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vázquez. Escuchemos. Directora de la sede regional del Meduca de Panamá Centro, profesora Alba Barroso, directora de la escuela Pedro José Sosa, señor José Sosa, Moisés Sosa y Carlos Sosa, directivos de la inmobiliaria residencial S.A. y familiares de Pedro J. Sosa, de quien honrosamente recibe su nombre este colegio. personal docente administrativo, padres de familia y sobre todo niños que atienden esta escuela, invitados especiales, señores de los medios de comunicación, amigas y amigos todos. Para el Ministerio de Educación, cada inicio de clases es un momento de júbilo y de esperanza y debe ser compartido por toda la sociedad panameña. El inicio de clases representa en cada ciclo el proceso de formación continua de las futuras generaciones de panameños y panameñas. Y cada vez que inicia este proceso, tenemos la esperanza de que tendremos mejores días para nuestro país, más oportunidades para nuestra juventud y que marcaremos la diferencia en todo este hemisferio y, por qué no, en el mundo entero, a través de lo más valioso que tiene cualquier sociedad, que es su talento humano. Hoy, en particular, con mucho orgullo, puedo decirles que hemos visto los frutos del trabajo colaborativo de diferentes sectores de esta sociedad. Más de 1.200 funcionarios del sector gubernamental en el que hay que destacar la labor de los estamentos de seguridad que también contribuyen a la seguridad apoyando en nuestras escuelas. Pero a los que se han sumado funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, del Ministerio de Desarrollo Social, del SINAPROC, del Cuerpo de Bomberos, amigos de la empresa privada y, sobre todo, miembros de las propias comunidades educativas, todos trabajando juntos y autoridades locales para lograr que nuestras escuelas estuvieran en las mejores condiciones para el inicio del año 2016. Eso es una sensación reconfortante, que habla bien de esta sociedad y que tenemos que reforzar hacia futuro, porque las escuelas son de la sociedad panameña, de las comunidades educativas, de nuestros niños y niñas. Yo quiero reconocer ese trabajo y muy especialmente lo que ha ocurrido en una escuela como Pedro J. Sosa. En la insignia figura de ese ingeniero, sus descendientes han querido honrarla contribuyendo a través de su responsabilidad social empresarial a darle a darle a esta comunidad de Calidonia una escuela hermosa para la familia Sosa, señor José, señor Moisés, señor Carlos, que nos acompañan en el día de hoy mis más agradecidas felicitaciones. Cada vez que hacemos la diferencia en la infraestructura escolar, es posible que retengamos a un estudiante en esa escuela y es posible que eso represente un cambio no solo para él, sino para su familia. Así que muchísimas gracias por esa vida que ustedes, o vidas que ustedes están contribuyendo a cambiar. Y pido para ellos nuevamente un fuerte aplauso. Esas más de 1.200 personas y múltiples comunidades educativas, esos 180 representantes que nos están atendiendo, 720 escuelas, hoy permiten que 670.000 estudiantes inicien su año escolar. Le agradecemos al señor presidente la prioridad y la visión de Estado de poner a la educación como primer punto dentro de su agenda de trabajo. Le agradecemos esta responsabilidad que a la vez es un placer de trabajar en el mejoramiento escolar que nos ha dado. Y nos comprometemos a seguir trabajando con el mismo esfuerzo, la misma dedicación y sobre todo con ese ánimo de que participe toda la sociedad panameña en brindarle a nuestro país un mejor futuro. Éxitos en sus estudios, niños. Dios los bendiga. Muchas gracias y feliz inicio del año escolar. Gracias.